Ya vine por el trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. ¿Qué pasó? Vine por el trabajo que pusieron la prensa. Ah, sí, vino. Pasa adelante. Con permiso. Pase. Con permiso. Mamá. ¿Qué pasó, hija? ¿De aquí sentada? Ya terminé esta tarea. Ah, bueno. Te quería decirte que ya vino un nuevo trabajador. ¿Ya hay un nuevo trabajador? Sí, hoy es tu primer día de trabajo. Ah. Sí. Te lo voy a presentar. Vamos. Ah, bueno. Para que lo que me guste. Ah, lo bueno que ya con mi trabajo. Vamos a limpiar bien el mombe. Dijo que tenía que quitar las hojas secas. Vamos, hija. Ella está trabajando. Ah, ya está. Sí. Ramiro, venga para acá. Manda, patrona. Venga. ¿Qué manda? Venga para acá. Oh, ya trajo la refa. Todavía no. Manda, patrona. Es que le quiero presentar a mi hija. Ah, mucho gusto. Sí, es mi hija. Mucho gusto, señorita. Mucho gusto. Él es Ramiro. Ramiro, sí. Se llama Ramiro. Sí, es. Y ella es mi hija. Es su hija. Sí, mucho gusto en conocerla. Sí, quiero que me la respete, por favor. Ah, muy bien. No se preocupe, patrona. Yo la respeto. Sí, está bien. Sí, muy bien. Sí, solo eso quería decir. Entonces, ya, bienvenido. Ah, gracias. Bueno, entonces, vas a seguir trabajando. Sí, sí, a trabajar. Me llama cuando traigan la refa. Bueno, a veces ya vamos a preparar nuestro almuerzo. Sí, porque ya está de ahí. Ah, ya vine. Hola, hermanito. Ah, ahorita sin lujo, mi chance que tengo. ¿En serio? No voy a salir de esta casa. ¿Y por qué? Ya tengo un buen trabajo. Yo se va a salir adelante, no como ustedes. ¿Y por qué dices eso? No como ustedes. Miren, no se preocupan por sus vidas. Mamá. Hola, hijo. Hola, hermano. Hola, te cuento que ya tengo un buen trabajo. Mejor que el tuyo. ¿De qué estás trabajando ahora o dónde? Ahí con una doña que tiene mucho dinero. Me paga doscientos el día. Hola. Ajá. Pero no, no. O sea, que ese dinero es de ella. Tú tienes que trabajar por tu propia cuenta. Ah, sí, pero yo... Ella tiene una hija chula y... Voy a casar con ella. Ya cuando venga aquí en carro voy a... ¿Cómo sabes que te va a hacer caso? Si vos ni siquiera le has hablado, me imagino. Pues me da mi apariencia, soy guapo. No te crees. ¿Cómo vas a esa chava que te va a hacer caso? Dios, ¿quién dice que no? Ya cuando venga con mi carro Hilux. No sé qué estará pensando. No, porque, imagínate, apenas acabas de llegar a ese trabajo y... Mira tú, nosotros no tenemos dinero. Ellos se casan con personas de su mismo tipo, de misma calidad que tienen dinero. Exacto. Eso vamos a ver cuando me miren con mi carro Hilux. Ay, Dios. Exacto. Con mi buena casa. Lo que tienes es que eres ambicioso por el dinero, por eso, pero eso no es bueno. Te voy a dar un consejo, hijo. Si vas a buscar a alguien, es porque la vas a querer, no por dinero. Yo no. Si el amor va aquí en este mundo, no existe. Yo lo sé, pero igual no tienes que ser interesado. No te preocupes, mamá. Yo te voy a venir a dejar unos mil canchones al mes, no te preocupes. Bueno, por lo menos ya te dije, ya tú, ¿verdad? Ay, ya, Alejandro. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Yo voy a tomar el café. Ah, qué bueno. Fíjate que voy a salir un rato, entonces quiero que me hagas el favor de darle a todo el muchacho que está trabajando ahí. ¿Y vino la muchacha hoy? No, no vino, así que no puedo venir. Sí, entonces, como yo voy a salir, es por eso. Por favor, le vas a dar a todo, a él. Ah, bueno, entonces yo le doy. Ahí te regreso, ahí te traigo algo. Ah, bueno, me da que cuidar. Ramiro, vine de casa. Hola, señorita. Gracias a usted, como siempre, tan hermosa. Ay, gracias. Eh, miren, aquí está Mazatol. Esa es la que, no encontré la jarría ahí. Ah, gracias, no se preocupe. Sí, tú está ahí y la saca. Ah, gracias. Señorita, ya se va. Sí, ya me voy. Oh, sí, y usted es hija única. ¿Y cómo sabe usted que yo soy hija única? Ah, como siempre la he visto que anda sola, que no anda con su hermano o algo así. Ah, sí, la verdad, sí, yo soy hija única. Sí, y me imagino que ya tiene novio, que una chica hermosa como usted ya debe tener novio ahí, quien se la robe. No, la verdad, no, sí, ahorita me estoy dedicando al estudio. Ah, eso está bueno, que el estudio es lo primero. Sí, pero bueno, ahí vengo a traer al rato el vaso. Ah, muy bien. Gracias por el atolito. Ahorita sí ya la hice. Ahorita sí me voy a quedar con todo. Ahorita sí. Voy a aprovecharme de la muchacha ya que tiene mucho dinero. Así me quedo con todo su dinero. Me quedo con este terreno, con la casa y con la otra casa que tienen allá. Va a ser calidad. Y como las únicas hijas que tienen, según le queda todo, la herencia de su mamá y de su papá, ah, sí va a estar calidad. Ay, no. Él me dijo que soy bonita, me preguntó. Igual él es bonito, capaz que sí me pide que sea su novia. Pues lo malo es que mi mamá no mucho quiere que me junte yo con los empleados. Ah, pero no importa, él es bien bonito. Mamá, tenemos que jatear toda la leña porque está desordenada. Sí, hija, sí, no, se va a quedar todo desordenada. Creo que ya vino mi mamá. Ya es bastante leña. Bueno, ya terminamos. Sí. Ah, es mi hermana. Tal vez ya vino del trabajo. Mamá. Hola, hijo. ¿Cómo te fue? ¿Mano? ¿Ya venís? Estás trabajando ahí. Sí, estabas juntando leña porque dejamos agarrado nuestra tarea de leña porque ya no hay. ¿Ah, sí? Ajá. Cambio allá con mi patrona, no usan leña, por gas. ¿En serio, hijo? Sí. Así deberían de ser aquí, usar progas. Ah, así es. También les quería contar algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Ya le hablé a la hija de la patrona. ¿En serio? Y me habló. Ya muy pronto voy a venir, pero en carro, ya no a pie. Ay, hermano, vale de ir. Hijo, pero no sirve que seas interesada porque no te va a llevar a nada bueno. Bien, sí, eso me va a sacar de donde estoy aquí, ¿eh? Pero igual si vas a tener alguna tu novia, tienes que tenerla porque la vas a querer, no por interés. Ay, Dios. Porque el interés no lleva nada bueno. Eso le he dicho a tu hermana también. Bien, lleva algo bueno, no has visto a los que tienen dinero. Sí, hijo, pero igual la riqueza no te va a durar para toda la vida. Como que sea, pero el terreno y las casas que ella tiene, sí. Ay, Dios. Hermana, cuando mire, vas a ver, en tu buen teléfono te vas a comprar. ¿No te gustaría tener un buen teléfono para platicar con tu? Sí, hermano, pero tengo que trabajar. No, pero yo te lo voy a comprar. A mi mamá también una linda estufa ahí. Sí, hijo, pero igual se lo tienes que ganar tú con tu trabajo, ¿no? Si me va a costar conquistarla, yo sé, pero cuando miren su estufa, te va a construir una casa de dos niveles. Así, mamá, cuando mire. Ni se te ocurra traerme a esa muchacha porque yo no lo voy a aceptar. Igual todo lo que yo estoy haciendo lo estoy ganando con mis esfuerzos y la verdad es que yo prefiero estar así. Y no quiero ningún, ninguno de tu dinero ni tus regalos de verdad. Así que no te preocupes, yo así estoy bien. Ay, y ustedes si no quieren tener buenas cosas, pues yo sí voy a salir de este lugar. Ya que ustedes no quieren recibir nada, pues bueno, es su problema. Yo sí voy a ir a buscar la buena vida. Haz lo que quieras, hijo, de verdad, que me das mucha lástima lo que estás haciendo. A mí sí, porque no quieren aceptar lo que uno les da, bueno, pero ya es su problema. Mejor, yo me voy. Bueno, ahí mirarás qué harás. Ya, díjalo, mamá. Ya, ya voy a llegar tarde al trabajo. Ah, subecha. Bueno, que ya pasé el puente. Nero y la alcanzé. Nero y no la alcanzé. Pero, ¿por qué tan solita? ¿Se la pueden robar? Ah, no, porque vine a visitar a mi tía. Ya ves, aquí está hasta la casa. Sí, pero te pueden robar. No hay caso, sí. Sí, aquí mismo está la casa. No, pero como estás hermosa, te pueden robar. Sí, aquí mismo estás. No tengo miedo yo de venir solita. Bien, debería. Aquí está el lugar todo silencio, mira. No te creces si no quieres ser mi novia. Pero, ¿estás seguro que me querés o nada más vas a jugar conmigo? Yo estoy segurísima, es que tú eres bien hermosa. Pero, ¿no tienes otra novia? No, sí, yo no tengo nadie, sí. Yo solo tengo ojos para ti, y así. La verdad, igual tú, cuando mi mamá nos presentó, sí, me pareciste bonito. Entonces, tú sí te aceptaría, pero también igual mi mamá, no sé si te vaya a aceptar. Yo creo que ella no te va a aceptar porque a ella no le gusta que yo me jute con los empleados y todo eso. Sí, pues, pero no importa tú, mamá. Pero si tú me quedas, entonces... Yo te quiero mucho, tú eres el amor de mi vida, ¿sabes? Y no, tú sí está bien. Sabes que te voy a respetar siempre. Eso espero y que no vas a jugar conmigo. No, no voy a jugar contigo. Sí, sabes que te quiero mucho. Ojalá que salga mi novia. A ver si no se enoja mi patrona, que no nos encuentre. Amor, ya viniste. Sí, ya te extrañaba mucho. Sí, amor, es que cuando estoy en horas de trabajo me da miedo hablarte. Sí, da miedo porque esa mi mamá nos puede cachar y se puede enojar. Lo peor es que me puede despedir y puede hacer que ya no te vuelva a ver. Y nos va a separar y todo eso. Sí, pero vente para acá, si no nos va a ver ahí con mi mamá. Sí, es mejor así cuando tengas descanso, entonces nos vamos a así unir para que ya no... O sea, para que ya no se dé cuenta lo que todo. Ay, ¿dónde está la mi hija? Hija, no está. ¿Dónde está la mi hija? Me voy a ir a buscar allá afuera, tal vez allá está. Ay, ojalá que esté mi hija por aquí. ¿Por qué no está en mi lado? Sí, señor. Ay, está platicando con un muchacho, pero... Espero que sea un buen muchacho, que sea de nuestro nivel. Sabes que te quiero mucho, amor, pero por el amor de mí... Hija, ¿qué estás haciendo? ¿Y usted qué está haciendo con mi hija? Hija, ¿qué estás haciendo con el empleado? ¿Qué hubieras buscado a alguien de nuestro nivel? ¿Usted por qué se metió con mi hija? Yo creo que su hija es tan hermosa. Usted es un empleado, usted no está a nuestro nivel como para que se meta con mi hija. Mamá, no le digas nada. ¡Mállate, hija! ¡Pérate para la casa! ¡Ándate! ¡Apúrate! ¡Ándate a trabajar! Disculpe. No la regañas, disculpe. ¿Usted por qué se viene a meter con mi hija? Es que yo la amo también. Si usted solo es un empleado, a mí no me importa si la ama o no. Yo no lo quiero. Las clases sociales no importa, doña. ¡Claro que importa! Imagínense qué van a decir mis amistades. Van a estar hablando mal de mí. Así que por favor, aléjese de mi hija o si no, lo despido. Le voy a quitar el trabajo y yo me voy a encargar de que ya no le den trabajo por ningún lado. No, 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 doña. Así que por favor, váyase. ¿Por qué te vas a meter con ese empleado? Pues si yo lo quiero. No, tú no tienes que enamorar de él. Pero ¿por qué? Si él me quiere. ¿Por qué? Está a nuestro nivel. Pero no importa. Además, él es malo. Se ve que es malo. Por si eso no nos está engañando. Pero él me dijo, él me prometió que no me está engañando. Yo le pregunté que si tiene novio. Él me dijo que no. ¿Pero tú qué sabes? ¿Acaso lo conoces bien? ¿Tú no lo conoces bien? No, no, mamá, salite. Ya no te quiero ver. ¿Cómo que salite? No me estés contestando, pues. Así que ya no te quiero volver a ver cómo lo hice. Porque si no, lo voy a despedir. No, tú no lo puedes despedir. Sí, lo voy a despedir. Sí, puedo. No, tú no puedes. ¿Por qué no puedo? Decime si eres la dueña de todo. Mejor cállate, ya no me estés contestando. Estás castigada. Te voy a castigar por un mes. Ya no vas a salir. ¡Te odio! Ay, mamá, lo bueno que ya terminamos. Sí, hija, ya terminamos. Ay, sí vengo contento. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Qué pasó, hijo? No, ya soy novio de la muchacha, de la hija de la patrona. Al fin la conquistás. Ay, Dios mío. Ya voy a salir de pobre. ¿Y qué dice su mamá? No estoy de acuerdo, pero como es su única hija, me va a tener que aceptar. No, hijo, pero eso no está bien. Tú sabes que te estás metiendo a muchos problemas, ¿está bien? Sí, mamá, pero no te preocupes. Yo te dije de que no te estés metiendo con personas que no quieres. Si te vas a conseguir una muchacha es porque realmente la vas a amar y no puedas hacer por su interés. Ay, hermano, yo creo que estás interesado en la casa, en el dinero, pero no es bueno lo que estás haciendo. Voy a salir de pobre. No, hijo, pero vas a terminar mal. Si sigues así, vas a terminar muy mal, hijo. No, no se preocupen. Pero no es justo lo que estás haciendo, hermano. Deberían de estar contentos. ¿Cómo voy a estar contenta, mi pobre, la chavita que tienes ahí detrás? Sí, de mal, me estás diciendo que no lo querés, nomás por interés, pobre de él. Tú lo estás jugando con sus sentimientos. Mejor dejalo, hermano. ¿Quién lo entiende? Entonces, mejor me voy a ir a echar un baño. Ay, 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 tú y tu problema también. Ay, ese es mi hermano, mamá, ya cambió. No es como mi otro hermano. Por interés va a terminar mal, vas a ver, hijo. Es amor, mira, ya me empezó a llover. Bueno, pero tengo miedo que mi mamá nos vuelva a escuchar y me regañó y me amenazó con que te iba a despedir. No, no te preocupes. No me va a despedir. No te sientas mal. Capaz que sí y cumple todo eso. No. Te va a despedir y ya no te va a poder ver. No, no digas eso. Cuando uno está enamorado y hay nada que lo separe uno, tú sabes muy bien. Pero seguro que me quieres. Que me matas nada más por mi dinero. No, yo te quiero mucho. Yo haría todo lo que fuera por ti. Darte todo, todo lo que tú necesites. Tú sabes bien que yo te amo de verdad. No digo mentiras ni nada. Si en verdad me quieres. Sí, sí, tú sabes bien que yo te amo mucho. Te quiero. Entonces quieres. No, no te vale cumplirlo porque no. ¿Y ustedes qué están haciendo otra vez aquí? ¿Y cómo te escapaste? Yo te dije que estabas castigada. No la regañes, doña. ¿Cómo que no la regañes? Yo le dije que ya no se volviera a meter con mi hija. Ahora sí está despedido. Que no me despida. Está despedido. Y como le dije, yo me voy a encargar de que ya no le den trabajo en ninguna parte. Sí, pero no se haces. Despedida. Tú cállate. Yo te dije que no volvieras a meterte con él. Pero no se enoje, suegrita. Suegrita. Yo no soy su suegrita. Es que nosotros... Así que por favor no me digas suegrita. Ya nos decidimos que nos vamos a casar. Pero no se van a casar. Yo no lo voy a permitir nunca. Vamos, hija. Vamos, hija. Vamos. ¿Qué haces? Buena. ¿Qué estás haciendo? No, estoy bien. ¿Por qué no me dejas salir? ¿Por qué no me tienes encerrada? Ah, ¿cómo que por qué? ¿Acaso no sabes por qué, pues? ¿Tú sabes bien por qué? Pero, o sea, no tiene nada de malo que yo me haya fijado en ese muchacho. Pero es que él no está en nuestro nivel y él sabe que no te quiere, solo te está engañando. Es que no, este ya me prometió, me dijo que él está dispuesto a hacer todo lo que te da por mí. Pero es que tú, ¿por qué le crees a él? Porque yo no quiero. Pero él no te quiere. Además, después te vas a dar cuenta y vas a ver que yo tengo razón. Yo soy tu mamá y yo sé qué es lo que te digo. Pero así como te dijo él, mamá, que él y yo ya nos vamos a casar. No, ni se te ocurra casarte con él. A que tú no quieras, a que tú no quieras. Yo me voy a escapar de aquí, no sé cómo va a ser, pero me voy a escapar. A ver, ¿qué haces? Pero ya te dije que te vas a arrepentir y yo no estoy de acuerdo con él. Así que a ver, ¿qué haces? Pero tienes que ser deputado porque él y yo ya nos pusimos de acuerdo y ya. Pero te vas a arrepentir y si él te va a engañar, no quiero que vengas aquí a llorar porque yo te lo advertí antes. Pero si él dijo que no me va a engañar nunca y así ya no me va a casar con él. ¿Estás loca? Yo no quiero que te vayas, eres mi única hija. No quiero que me defraudes así, que te cases con él. Él es un empleado, por favor, no te cases con él. No, 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 no. Te vas a matar si te vas. No. ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? Vamos, escápate conmigo. Vamos a casarnos aunque no estén mis padres ni tus padres. ¿Pero estás seguro de lo que vas a hacer? ¿No me vas a engañar? No te voy a engañar, estoy segurísimo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, por eso estoy haciendo esto por ti, por eso me estoy metiendo. Pero más te vale cumplirlo porque no me quiero yo casar así escondidas de mi mamá, pero si me vas a cumplir todo lo que tú dices, ¿sí? Sí, amor, te voy a cumplir todo lo que tú quieras. Vámonos, pues. Vamos. ¿Dónde estará mi hija? Ya lleva horas de estar desapareciendo. ¿Dónde está mi hija? No sé, se fue conmigo ese amor. Bueno, yo le dije que no se fue, ojalá que no se me haya ido conmigo. Es mi única hija, no quiero que se vaya a comer. Ay, mamá. ¿Dónde estará mi hija? Tengo que buscar, pero creo que si se fue conmigo no lo voy a soportar. Ay, no, mi corazón no va a soportar. Ay, pero mamá, no sé cómo se usa esto, cómo... Sí, está muy extraño todavía, cómo cuesta. Le voy a preguntar a mi hermano. Tal vez ya va a venir. Está muy bonito. Hola, hermano. Hola, hermano. Quería preguntarte cómo funciona todo esto. Eso luego les enseño, solo que les tengo una buena noticia. ¿Y ahora qué? Que ya me casé. ¿Qué? ¿Cómo vas a creer que ya te casaste? Sí, sí, bien. Con apenas acabemos aquí. De escondidas. Ah, no, no se preocupen, yo me voy a ir a vivir a mi mansión. ¿Y eso ni siquiera es tuyo, es de tu mujer? Ah, cómo que no, si es mío, ya soy su marido, ya llevo su apellido. Hijo, te estoy diciendo que lo que estás haciendo no está bien. No se preocupen si están enojados que no los voy a venir a visitar, los voy a venir a visitar y cuando pueda los voy a llevar a conocer mi mansión. Pero hermano, no es justo lo que estás haciendo, nada más estás engañando a la muchacha. Y además, no lo querías, tú lo has dicho que nada más estás jugando con sus sentimientos. Sí, eso lo que estás haciendo está muy mal, hijo. Deberías de ponerte a pensar un poco y darte cuenta de lo que estás haciendo, que está mal. Ah, no, pero tú como ya me casé, mira, no te gustó la refri que te traje. Sí, hijo, está bonito, pero ¿de qué me sirve tener tantos lujos cuando tú lo estás haciendo solo por interés? Mejor ya me voy a ustedes. Ay. Nada, se puede hablar, pues. Lo que estás haciendo está muy mal. Ah, pero bueno, yo solo vine a despedirme de ustedes y se me cuida. Y pues, mamá, ya nos casamos por la iglesia, Dios, hermana. ¿Y por qué no nos invitaste, aunque sea para ir a verte? Es que lo hicimos cosas rápido porque ya nos urgía casarnos. Ay, hermano. Así que la próxima. Y pues, lo que estás haciendo no está bien. Bien, pero no se preocupen. Y todo mi ropero y mi cama se los regalo a ustedes, como ya voy a tener buena cama, buen ropero. Eso dices tú, pero yo no sé cómo vayas a acabar, en serio, porque lo que estás haciendo está muy mal. No se preocupen. Yo ya me voy, nada más venía a despedirme y se cuidan. Ay, mamá, dice mi hermano, así que es muy ambicioso, interesado por el dinero, pero no sé cómo le va a ir. Sí, yo también. ¿Es bien o mal? Sí. Ay, pero mejor voy a poner fuego en la, porque no se puede. Me voy a traer y ahorita me voy a poner. Amiga. Ay, no, no estés llorando. No vale la pena llorar. Yo sé que tu hija no valoró todo lo que tú le dabas, pero yo vine aquí para aconsejarte y animarte, sobre todo. No vale la pena, amiga, y no, ya no estés llorando, de embaldes a tu hija, no, no se merece, no valoró nada de lo que tú le dabas. Sí, pero es que extrañó a mi hija, es mi única hija. No lo puedo creer, cómo puedo caer tan bajo con ese muchacho que de verdad no le va a ofrecer nada, no tiene nada. Ay, sí, ya no soporta este dolor. ¡Mija! Es mi hija. ¡Mami! Mica, ¿por qué me alejaste? Yo no sé qué quiere, larguese. Pero no, pero tú no le puedes correr a él. Nada más vinimos a decir que ya nos casamos y... ¿Cómo que ya se casaron? Que aquí están los papeles. Ay, no puedes. Nada más le veníamos a avisarle y... Hija, ¿por qué me hiciste esto? Porque tú no me hacías caso, yo te dije, pero tú nos intentaste separar y yo te dije que tú nunca ibas a lograr eso. Pero ya nada más le venimos a avisarle nosotros, nos vamos a ir ya porque... Ay, no, por favor, no se vayan. Nosotros ya nos vayan. No quiero perder a mi única hija. Mejor quédense a vivir conmigo, por favor. Ay, no. Hija, no te vayan. Y luego esa decisión no está buena, este muchacho solo se está aprovechando de ti. Y tú sabes que él es un pobre, él quiere aprovecharse. Sí, pero es que yo no quiero que mi hija se vaya. No, es mejor que ella se vaya porque si se queda, este se va a aprovechar de ti porque él es un pobre y se va a aprovechar porque él no tiene nada. No, pero ¿cómo crees? Se va a quedar solo la durmita. No, es que usted solo se quiere aprovechar de ella. Ustedes bien saben que no tiene nada y lo que quiere usted es quedarse con todo eso. Sí, pero yo soy trabajador. No, no, amiga, eso no es una buena opción. Se va a quedar suada y se puede enfermar. Y ahora que se vayan, que se vayan. Déjalo, amiga. Ella quiere a su esposo que se vaya y que... Yo creo que no va a aguantar mucho tiempo, va a regresar porque ella no está acostumbrada a ese estilo de vidas. Pero ya no le robes, que se vaya. Hija, ¿tú de verdad quieres a él? Sí, sí, yo lo quiero, por eso me casé con él. ¿Te quieres ir con él? Sí. Oye, que se vaya y no le sigas diciendo nada. Entonces está bien, si lo amas, entonces mejor vete con él. Este muchacho solo quiere aprovecharse de ti. Mejor vete con él, pues, si quiere que él te mantenga. Sí, vaya. Sí, mamá, no te preocupes los dos, vamos a vivir felices, ¿verdad que sí? No sé. Váyanse, no le digas nada. Entonces, espérame, voy a buscar mis cosas. ¿Está bien? Sí, está bien, hija. Entonces, salgase de un desgraciado, me robó a mi hija. ¡Sálgase! Ah, vieja esta. Me sacó, yo pensaba que me iba a dejar viviendo aquí, pero ya va a ver. No va a ver a su hija, yo voy a hacer todo lo posible para vengarme de ella. No va a acusar a su hija. Ya, ya, nos vamos. Oh, ¿y estás seguro que te quieres ir conmigo? Que yo ya no tengo muchas cosas. Sí, sí, por eso me casé contigo, porque, o sea, yo te quiero, yo estoy dispuesta. ¿Los dos vamos a luchar? Sí. Pues vamos, pe. ¿O por qué? Ah, no, no, nada. ¿Estás interesado en mi dinero aquí? No, nada más porque pensé que tu mamá nos iba a dejar aquí. Entonces era cierto de que nada más estabas conmigo por el dinero de mi mamá, ¿verdad? No, no estoy interesado nada más para, por si tú, como tú tienes bastantes cosas y yo, lo que te ofrezco es poquito, pero yo sí estoy enamorada de ti, pero vamos. Vamos, vámonos. Lleva tu maletista. Ay, lo bueno es que ya terminamos de comer y ya. ¿Tal vez voy a lavar nuestra chica? Oh, mirá, vino mi hermano de visitita. ¿Vos qué no? Ya estabas en tu mansión. ¿Qué estás haciendo? ¿Veniste a visitarnos, hermano? No, es que la verdad yo pensaba que esa vieja nos iba a recibir y no me recibió. ¿Cómo así, cómo así? Yo pensaba que mi suegra me iba a recibir, pero no me recibió. ¿Pero por qué no te recibió y no te muy... Y yo que ya estaba casado. Sí, pero bueno, pero la cosa es que ya me casé y mamá, no sé si me va a ser una oportunidad que regrese aquí a la casa. ¿Cómo así, mamá? Yo nosotros ya acomodamos nuestras cosas. Mamá, es que mi suegra no me recibió, dijo que como ya me casé con su hija, dijo que me tenga que ser responsable de ella. Y la verdad, no tengo de dónde llevarla. Eso te pasa, hermano, por estar ahí. Por ser ambiciosa del dinero, hermanito, eso no es bueno. Ay, hermano, debería de aprenderlo. No, mamá, déjalo que vea qué hace. No, tal vez te va a dormir ahí. Ustedes no se metan, estoy hablando con mamá, no con ustedes. Pero ahora tienes que dormir al suelo porque yo ya comí de mis cosas en tu ropero y en tu cama, ya es mi cama ahora. Entonces va a cambiar, tú vas a dormir en el suelo. No, tú, porque yo... Porque la cama de mamá lo sacamos, entonces ahora nosotros dos dormimos en tu cama. Entonces ahora, no sé, me imagino que te vas a dormir en el suelo porque... No se burlen de su hermano, hermanito. No se burlen de su hermano. Sí, mamá, pues dime, es que no tengo a dónde llevarla. Pues esa ya no es mi responsabilidad porque tú dijiste que tenías mucho dinero y de que te ibas a ir con tu novia y que no sé qué. Te cargas, ibas a venir y tantas cosas que estabas diciendo. Sí, empezaste con tus lujos y ahora mira cómo terminaste. Sí, mamá, pero perdóname. Tú sabes bien que yo soy tu hijo, más pequeña, pero... Sí, yo sé que eres mi hijo, pero igual no estuvo bien lo que hiciste también. Lo viniste a humillarte, ¿recuerdas? Que dijiste que ibas a tener carros, ibas a tener casas. Sí, mamá, pero perdóname, déjame venir otra vez, yo te prometo que esta vez sí voy a... No, mamá, no vayas, que él vea qué hace. Solo para que mientras yo compro mi casa así como quiero. Pero ahora, pero sí quieres a la muchacha o no? Bueno, no, pero de plano ya, ya que ya. Como ya lo trajo Ale, lo tiene que amar, lo tiene que querer. Sí, entonces mamá. Bueno, claro, porque eres mi hijo te va a dar una oportunidad, pero espero que de verdad ya no sigas siendo ambicioso porque si no, de verdad. Solo porque también esa muchacha no lo vamos a dejar que duerma en la calle por culpa de este baboso. Sí, la verdad que sí tuvo mucha culpa, de verdad. Yo sé que tú eres la culpa, pero... Ya, déjalo bien. Todavía me falta de hacer otras cosas.